Solano Ramírez Le marca el pase Aquí puede estar Fano y el gol Fano y el gol 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 Peruano No va a gustar a Chemo Como parte de la despedida Pero con más goles En Perú Controló bien Definió Johan Fano En nueve minutos Del final Nos dice que estamos Sin matute Perú Uno Bolivia Cero Comienza con la repetición Alberto Bengolea En CMD Es una mira Que pone el servicio Es un gol pase También el sentido Sobre la marca Complicado El día está Fano Que estaba solo Bien el árbitro Que permite Como lo vino Contada Se anima a seguir La acción A pesar de la falta Que había En Cunha S